Música Las pasadas fiestas de carnaval, la gente que acostumbra a jugar más, han dañado las plantas alrededor de la pileta Y me causó una tristeza porque siendo nuestra gente, de que es una forma de que hayan jugado carnaval en eso, con anhelinas Porque eso era lo que estaba manchado totalmente, todo el parque De verdad la ceniza es el que marca el punto de la acuarelma en la iglesia católica Y la iglesia siempre invita a vivir lo que todos los años hemos vivido O sea, la penitencia, la conversión, el cambio de vida El tema del Cantón Girón, Asunción y San Gerardo Que son los que van a ir a las juntas receptoras con ocho papeletas Si son los únicos porque ellos tienen la de la consulta popular Nos ha tocado reforzar un poco más el tema de información a los electores de la papeleta adicional que van a tener Bueno, llegué hasta acá a Ecuador Gracias a un conocido que me recomendó a un amigo, Cleber Que él está construyendo su casa de barro Así que bueno, vine a ayudarlo más que nada porque es una práctica muy bonita Esto de la bioconstrucción Y es algo que a lo largo de mi viaje me ha unido con muchas personas Efectivamente este fin de semana es el último antes de las elecciones Con ello ya los partidos políticos se están organizando para realizar el sitio de campañas Entonces más bien manifestarle a cada organizador, a cada representante O quien se encuentra a cargo de realizar los diferentes eventos y caravanas La obligación que tienen de cumplir y de sacar el plan de contingencia Al conmemorarse el día de la salud bucodental Que se ha declarado el 20 de marzo Nosotros, todo el personal de odontología del distrito Hemos organizado este evento Para concientizar sobre todo a nuestra niñez y adolescencia Sobre la importancia de tener una buena salud bucal Desde el sistema comunitario de aguas del cantón Jirón Hemos organizado una caminata por el día mundial del agua Con la presencia de todas las comunidades La acogida como pudo ver usted es de cariño, de corazón, de chungo Ya que la agüita es lo más importante para subsistir Sin ningún inconveniente, con normalidad En el transcurso de estas horas desde que se instalaron las mesas receptoras del voto Sin ninguna novedad Todos los kits vinieron completos Las juntas receptoras del voto Como se es lo establecido a la hora que tenían que llegar Pues llegaron, se estableció las juntas receptoras del voto Sin ningún inconveniente Yo venía a sufragar y vino un señor a decir que este año No ha habido mesas con personas con discapacidad Sin ningún inconveniente, con discapacidad